Pese a la ausencia de algunas figuras importantes en el once de los marineros de Cienfuegos y la renovación del elenco indómito, el partido por la discusión de la Supercopa de 2023 efectuado en el estadio Luis Perla Osano de la Perla de Sur resultó de motivo en el primer tiempo los de Santiago tuvieron mayor tiempo en posición del balón hasta el minuto 31 que Randy Rebez cobró un penal y puso a ganar a su equipo en ese mismo tiempo cuando parecía que se igualaban las acciones el arquero indómito para un penal cobrado por el marinero Kevin Quiñones en el tiempo complementario el medio indómito Luis Ciudad Labrada conseguía la segunda diana para su equipo perdiendo 2 a 0 los locales reaccionaron a la ofensiva y Lisander Lara consiguió anotar el primer gol de los sureños a los 90 minutos más 5 como para tomar desquite Kevin Quiñones cobró una falta y en tiro directo igualó las acciones para decidir el ganador de la Supercopa de 2023 en tiro de penales sacando la mejor parte de los diablos rojos de Santiago de Cuba que vencieron a los marineros 5 a 4 partido bastante parejo donde Santiago tuvo mayor dominio en la primera mitad del partido en el segundo mitad sin fuego tuvo más posibilidades y tuvo más la pelota en la primera mitad del segundo tiempo ya la segunda parte del segundo tiempo se emparejó el juego tuvimos opción en nosotros y ellos creo que se llegó a la final de los penaltis y bueno a uno de los dos tenía que salir el ganador y nos favoreció a nosotros un desafío digno para la discusión de la Supercopa de dos equipos que animarán el torneo de apertura a comenzar en los próximos días desde Sin Fuegos Deportivas Primitivo González Notizur Notizur